Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, queríamos darles la bienvenida a esta jornada. Mi nombre es Sandra Jiménez, soy socióloga y estoy a cargo del área de becas de la universidad, dependiente de la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la UNCE. Nuestra área maneja todo el sistema de becas de la universidad y de dependientes que se manejan con el presupuesto de la universidad y también otro tipo de becas que son de carácter nacional. Nuestra área, como les decía, nuestra área depende de la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la UNCE y ofrece un programa de becas propio que se gestiona con presupuesto de la universidad. Y tiene como objetivo facilitar el acceso, la permanencia y la culminación de los estudios universitarios de aquellos estudiantes que cursen o aspiren a cursar carreras de modalidad presencial que se dictan en la UNCE y que carezcan de los recursos económicos suficientes, observen un buen nivel académico y regularidad en sus estudios. Y por otro lado, también estimular a los estudiantes regulares destacados en las áreas académicas y deportivas. En este tiempo de pandemia, donde no existe la presencialidad, nosotros hemos decidido no presentar, ofrecer todos los tipos de becas que teníamos, sino solamente las que considerábamos acordes a esta situación, que son las becas de apoyo económico completa, becas comedor completas, y en el caso de que las condiciones epidemiológicas y otros factores posibiliten volver a la presencialidad, está prevista la apertura a la convocatoria de las becas residencias, que ese es otro tipo de becas que ofrecemos. Y está destinada a los ingresantes y a estudiantes que ya vienen cursando carreras en la universidad. En este momento, les decía, la residencia no está ofreciendo ese tipo de becas, pero las que tenemos para los ingresantes son apoyo económico completo y becas comedor completo. ¿A quiénes están destinadas estas convocatorias? Los ingresantes son para estudiantes regulares de las carreras de grado y pregrado, que poseen una situación socioeconómica que justifique el otorgamiento del beneficio. Cuando les digo que los requisitos generales de ser alumno regular en el año académico, al momento de la inscripción y otorgamiento del beneficio. Realizar la postulación a la convocatoria correspondiente en tiempo y forma a través del sistema de gestión de becas, que es el CIUTE-Welche, es un sistema donde acceden al formulario y se inscriben, se postulan. Y poseer una situación socioeconómica que justifique el otorgamiento del beneficio. Para que su solicitud pueda ser evaluada, deben cumplir dos pasos que son muy importantes, como les decía, completar y confirmar el formulario en CIUTE-Welche. Se puede ingresar a través de nuestro sitio Bienestar Unce Eduard Baja Becas, donde encontrarán también un video que los ayudará a completar. Y el segundo paso es subir a través de la app de Bienestar Estudiantil toda la documentación que justifique los datos declarados en el formulario. ¿Por qué? Porque en el formulario ustedes van a declarar todos sus datos personales y del grupo familiar. Y es muy necesario que completen esta documentación que han declarado en el formulario, nos envíen a través de esta app de Bienestar. De dónde la consiguen a la app de Bienestar, tienen que entrar al Play Store y descargarla. Ahí van a encontrar, y a su vez también esta app es muy útil, porque van a encontrar todos los servicios que preste el área de Bienestar Estudiantil. Después, como les comentaba, el área de becas no solo ofrece las becas internas, becas de la universidad, sino que también las becas, por ejemplo, que entrega el gobierno nacional a través de la ANSES, que son las becas progresales. Seguramente que ya las conocen, también para este tipo de becas se postulan 100% online. En este momento no se presenta ningún tipo de documentación, ni para las nuestras, ni para las becas progresar. Y los requisitos para las becas progresar son ser argentino o nativo, tener el momento del cierre de la convocatoria entre 18 y 24 años cumplidos, que es para el caso de los estudiantes ingresantes. Para el caso de grupos de condiciones de vulnerabilidad multidimensional, tanto ingresantes como avanzados, la edad se extiende hasta los 35 años, particularmente para las personas trans e integrantes de comunidades indígenas y o pertenecientes a pueblos originarios, no se establece el límite de edad. El total de tus ingresos y del grupo familiar debe ser menor a la suma de tres salarios mínimos vitales y móviles. Ser ingresado del nivel medio y no adeudar materia hasta el momento de la inscripción. Este mismo requisito también es para las becas 11. Eso tiene que quedar bien claro, que al momento de postularse, ustedes ya deben ser alumnos regulares, estudiantes regulares en la universidad. Es decir, no deben adeudar materias del secundario. ¿Cómo se inscriben en las becas progresar? Bueno, también, como les decía, la inscripción es 100% online, en la página www.argentina.gov.ar, educación, progresar. La inscripción la pueden hacer desde la web o desde la app Progresar. A la hora, les recomendamos que prestes atención a la hora de completar el formulario de inscripción, generalmente les solicitan que creen un usuario y una contraseña. Entonces, esa información debe ser bien resguardada, porque después cuando quieran reingresar para controlar el estado de su solicitud, a veces se olvidan cuál es el usuario y la contraseña que han colocado. Entonces, es muy importante. A veces, esa información se puede recuperar enviándonos un correo a nosotros, y aquí les paso nuestros contactos, ¿sí? El correo es consultas.becas.gmail.com. Nuestras redes sociales son, estamos en Instagram, en el arroba becas-11, nuestro WhatsApp y nuestra página web para ingresar el formulario de becas. Y, no sé, Ceci, si quieres comentar lo de los servicios de bienestar. Hola, buen día. Mi nombre es Cina, y también trabajo en la Secretaría de Bienestar Estudiantil. Como decía Sandra, nuestra secretaría brinda diferentes servicios para acompañar las trayectorias de los estudiantes desde su ingreso. Entre ellos, teníamos, aparte de las becas, el servicio que presta la UPA, que es una unidad de atención primaria que está ubicada en la universidad y que brinda diferentes servicios como ser odontología, atención clínica, quinesiología, servicio de obstetricia, también tenemos servicio de psicología. Para poder acceder o para poder solicitar un turno, la secretaría cuenta con una aplicación que se llama Bienestar Estudiantil, que es desde donde pueden solicitar turno para los distintos servicios que presta la unidad primaria de atención. También contamos con una residencia universitaria que, como la licenciada comentaba anteriormente, por razones de la pandemia, este año no se ha habilitado, pero es una residencia donde los estudiantes que provienen del interior de la provincia y de otras provincias también, pueden alojarse a través de lo que es la beca Residencia. Está ubicada en la zona del Sanjón, que es una localidad que está más o menos a unos 7 kilómetros de la sede central de la universidad, hacia el sur. Y es una residencia que está muy bien equipada con habitaciones, con una cocina comedor, una sala de informática, una biblioteca, sala de estar, donde los chicos pueden pasar su tiempo, no solamente, digamos, que tienen espacios para poder estudiar tranquilos. Otro de los servicios con los que cuenta la Secretaría es el del Ciber Estudiantil, que es un aula ciber donde se encuentra equipado con distintos equipamientos informáticos, computadoras, y cuenta con internet, que es para uso gratuito de los estudiantes, donde se pueden hacer consultas sobre las diferentes tareas que tengan que realizar, trabajos prácticos, como les decía, es de uso gratuito, por lo general suele estar abierto desde la mañana hacia la tarde, y los chicos pueden hacer el uso de los equipamientos según sus necesidades. También contamos con un polideportivo que está ubicado hacia el norte de la ciudad, cerca de lo que es el hipódromo, es un espacio donde permite la recreación de los estudiantes, cuenta con cancha de básquet, cancha de fútbol, cancha para rugby, cuenta con un salón para eventos, también tiene quinchos y una pileta. Ahí se realizan las diferentes actividades deportivas que brinda la Secretaría, y también se lo puede usar como espacio de recreación para los estudiantes. También la Secretaría cuenta con un área de deporte, donde se brindan diferentes actividades deportivas para varones y para mujeres, como por ejemplo fútbol, rugby, hockey, también se hace natación, también se hace tenis de mesa, ajedrez, todos los estudiantes que estén interesados en practicar alguna disciplina, lo pueden hacer como parte de su vida para la recreación, y también existen los equipos de competición que suelen presentarse en los Juegos Universitarios. Creo que eso serían básicamente los servicios que presta la Secretaría de Bienestar. No sé si el secretario Durán quiere agregar algo más. El licenciado Durán es el secretario de Bienestar Estudiantil de nuestra universidad. Gracias, Ceci. Bueno, simplemente saludarlos, darles la bienvenida, aún se abren sus puertas, muchas gracias por estar con nosotros, de la única manera que podemos en este momento, que es a través de una computadora, de un celular. Bueno, las compañeras, que son la licenciada Jiménez, que ha hablado al principio, que es la jefa del área de becas, y la compañera Ceci, que también pertenece al área de becas, les han hecho un resumen de lo que es la Secretaría de Bienestar Estudiantil, ¿no? Así que nosotros quedamos a disposición de ustedes, a través de nuestras redes, de nuestros mails, de nuestros teléfonos, para cualquier duda que puedan llegar a tener. Bueno, las compañeras lo han expresado muy bien, básicamente esos son todos los servicios. Por ahí, en el tiempo de la normalidad, hablando por allá que se dio del año 2019, veíamos nosotros que, sobre todo los ingresantes y los papás de ustedes, básicamente se preocupaban mucho por ver la cuestión del hospedaje y todas esas cuestiones. La residencia universitaria es un lugar muy importante, y cualquier duda que tengan ustedes para ver cómo pueden hacer para tener un lugar en la residencia, o en algunos momentos para ver si nosotros podemos acercar a teléfonos, auxilios, direcciones, de lugares donde normalmente los estudiantes del interior y de otras provincias también, para que ustedes puedan contactarse, para ver si pueden ubicarse en algún lugar cercano a la universidad. También en algún momento lo hemos hecho. Ahora, como lo decían las chicas, es un momento en donde no estamos haciendo uso de la residencia, todo va a depender de las cuestiones sanitarias. Ojalá creemos que todo va a mejorar y estén atentos para cualquier novedad respecto a las cuestiones, básicamente, de la residencia universitaria, en todas nuestras redes sociales. Y en el momento que nosotros tengamos alguna novedad, lo vamos a presentar por ahí para escuchar cualquier consulta o duda que tengan ustedes. Simplemente eso, agradecerles su presencia. Muchas gracias por estar presente aquí en la UNCE a través de la virtualidad. Y quedamos a disposición de todos ustedes por alguna consulta o duda que tengan. No sé cómo es el formato, pero quedamos a su disposición. Ceci, ahí veía que hay un estudiante que está preguntando. Sí, les voy a leer las preguntas. Dice, una vez que te inscribes ya puedes solicitar beca o debe pasar cierto tiempo en la universidad para luego solicitar. Bien, una vez que te inscribes lo que tienes que hacer es esperar que se abra la convocatoria a becas para ingresantes. Nosotros eso no he aclarado, pero tenemos dos convocatorias en el año. Bueno, generalmente a principio de año es la convocatoria para los ingresantes. O sea, esperamos que la mayoría ya sea alumno regular para abrir esa convocatoria. Que generalmente en el mes de abril, mayo, se abre la convocatoria para ingresantes y en eso tienen que estar atentos. Y luego abrimos hacia fin de año para los estudiantes que ya vienen cursando materias en la universidad. Serían para los estudiantes avanzados. O sea, ustedes tienen que estar atentos a los llamados. Esos llamados son publicados por todos los medios. Por nuestras redes sociales, por Facebook, por si siguen a la Secretaría de Bienestar o siguen al área de becas en las redes sociales se van a enterar. Y además desde la página web de la universidad también se publican esas convocatorias. Bien, tengo otra pregunta. ¿Lo del polideportivo es solo para los estudiantes becados? A ver si el secretario puede... Bueno, lo del polideportivo es para toda la comunidad universitaria. Sobre todo para ustedes futuros estudiantes de la UNCE. Cuando digo para toda la comunidad universitaria me refiero también para los docentes, para los no docentes y para los egresados. Cualquiera de las personas que pertenecen a alguno de estos estamentos tiene la posibilidad de poder hacer uso del polideportivo. Es un lugar muy lindo. Es un espacio verde muy grande que nosotros tenemos desde la universidad y que le brindamos, en este caso a ustedes como futuros estudiantes, la posibilidad de poder concurrir y hacer uso del salón, de todas sus diferentes canchas. En algunos momentos, y ahí lo nombro la compañera, nosotros tenemos un área de deporte donde tenemos 12 disciplinas con profesores y licenciados de educación física que en determinados horarios, que siempre tratamos de hacer que no coincidan con los horarios de clase, ustedes puedan concurrir a hacer la práctica deportiva de alguna de las disciplinas que les interese. Y después tenemos también un salón, quinchos, donde ustedes pueden juntarse con sus compañeros. Ojalá sea muy pronto y se vuelva a la normalidad, donde normalmente los fines de semana siempre están llenos de diferentes compañeros de diferentes carreras que comparten este grato momento en esos lugares. Es decir que no necesitan tener ningún tipo de beca para hacer uso del polideportivo. En cualquier momento que ustedes lo necesiten, directamente van y pueden ingresar y hacer un buen uso de todas las instalaciones. Bien, gracias secretario. Aquí tenemos otra pregunta. María Cejas pregunta si el CIUTE-Huelche para qué es. Bueno, el CIUTE-Huelche es un sistema con el que se gestiona, los estudiantes se inscriben formalmente y se postulan a una beca. Cada vez que se abren las convocatorias, ese sistema empieza a funcionar con esa convocatoria y ahí se registran todos los estudiantes que se postulan. Bien. Otra pregunta. ¿Lo de la beca residencial es solo para estudiantes principiantes o también para estudiantes avanzados? Es para todo tipo de estudiantes. No solo para los ingresantes, sino estudiantes avanzados también. Siempre y que residan a más de 50 kilómetros de la ciudad capital. Bien, aquí una señorita Pamela Abregú consulta cuándo empiezan las inscripciones. Ya se había comentado hace un momento que por lo general la inscripción para las becas, para ingresantes, se hacen por lo general cuando ya están inscriptos como alumnos regulares, más o menos en los meses de abril o mayo del año en que ingresan. No sé si quieren realizar alguna pregunta más los que están presentes a través del chat. Quedan los últimos minutos. Por el momento no hay otra pregunta más. No sé si el secretario quiere hacer dar alguna palabra. No, simplemente volver a agradecerles la presencia. Quizás por ahí recibieron mucha información con respecto a las becas. Me preguntaban por ahí a través de lo que es el CUT Welch, todas esas cosas. Simplemente decirles que no se preocupen. Ustedes cuando al año ya sean ingresantes de algunas de las carreras de algunas de las facultades, tanto nosotros desde el Rectorado a través de la Secretaría de Bienestar Estudiantil y más precisamente del área de becas y cada una de las facultades le va a hacer llegar toda la información para que ustedes no tengan ningún inconveniente. Y en el momento que se abran las inscripciones desde el área de becas quedamos a través de diferentes medios a disposición para ayudarlos constantemente para que ustedes no tengan ningún problema en la inscripción. Simplemente esto es para que ustedes sepan que la universidad, la UNCE, les propone a ustedes una serie de becas y de servicios para poder acompañarlos desde su ingreso, estar siempre pendiente en toda su participación en la universidad hasta que puedan egresar. La Secretaría de Bienestar Estudiantil está a disposición de constantemente las 24 horas del día de lunes a lunes a disposición de ustedes los futuros estudiantes. Eso quiero que lo sepan. Cualquier cuestión o duda que ustedes tengan les quede en este momento. Pueden usar cualquier medio que tienen a disposición para comunicarse con nosotros y nosotros a la brevedad vamos a estar hablando con ustedes y tratando de despejar las dudas. Simplemente eso. Muchas gracias por estar, compartir con nosotros. Ojalá la mayoría de ustedes o por qué no todos el año que viene sean estudiantes de la universidad y empecemos a trabajar todos los días juntos para un futuro mejor de todos ustedes y de nuestra querida provincia. Simplemente eso. Yo no tengo nada más para agregar. Simplemente agradecer y bueno, que tengan una excelente jornada y que sigan aprovechando todo lo que les puede brindar un cerro de sus puertas. Nada más. Bueno, gracias a todos por participar y el área de becas está a disposición de ustedes para cualquier consulta por cualquiera de los medios electrónicos. Muchas gracias a todos por participar. Gracias. 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 Gracias.